7 plantas de interior que crecen en agua. Una curiosa forma de cultivar en jarrones y recipientes tus plantas favoritas. Las plantas de agua que se pueden cultivar en casa son más de las que te imaginas. Tenemos algunas de ellas en casa. Además de ser bonitas y decorativas, nos proporcionan otros beneficios, como los siguientes. Oxigenan el ambiente, proporcionan humedad y producen un efecto relajante. Lo habitual es cultivar las plantas de interior en macetas con tierra. Pero, ¿sabías que no siempre es necesario? Hay plantas que pueden cultivarse utilizando una técnica llamada hidrocultivo, donde el sustrato se reemplaza por agua y un fertilizante líquido. Estas plantas pueden vivir solo de agua. ¿Es usted de las personas que viajan mucho o tienen problemas con el riego? El hidrocultivo puede ser una buena solución, así que continúe conmigo hasta el final. Y para más consejos, dele like al video y suscríbase. Regar demasiado o quedarse corto es una de las causas más frecuentes de que nuestras plantas de interior mueran. La principal ventaja de cultivar plantas con agua es que no te has de preocupar por esto. Además, los nutrientes quedan disueltos en el agua y las raíces pueden absorberlos sin problemas, con lo que las plantas tienden a ser más vigorosas. Al no haber tierra, nos libramos de los mosquitos y otros insectos que nacen en ella y tampoco tendremos problemas de moho. El hidrocultivo es limpio y fácil de mantener. Y si te vas de vacaciones, no has de preocuparte de pedirle a alguien que cuide tus plantas. Tiene la misma base que la hidroponía, el sistema con el que se producen muchas de las verduras que encontramos en los comercios. También puedes cultivar verduras en casa con un sistema hidropónico. Se puede cultivar cualquier tipo de planta en agua. No todas las plantas de interior son aptas para este tipo de cultivo. Es importante elegir especies que toleren tener sus raíces en el agua. Hay muchas hierbas e incluso algunas plantas con flores. Algunas pueden vivir muchos años en un recipiente con agua, mientras que otras apenas llegan a vivir un año. Esto depende del ciclo de vida propio de cada planta. Las mejores plantas para cultivar solo en casa. Número 1. Boniato y pomoea. Batatas. La planta de boniato es un clásico que recomendamos de casa de nuestras madres y abuelas. La planta de boniato es un clásico que recordamos de casa de nuestras madres y abuelas. Basta introducir un boniato en agua y en unas semanas comenzarán a brotar unos preciosos y decorativos tallos verdes. Aunque el boniato es una planta vivaz, se cultiva tradicionalmente como planta anual. Esta, al igual que la patata, forma parte del grupo de plantas con tubérculos. Estos dos alimentos se distinguen en la forma y en el tamaño. Pero el aspecto que más diferencia al boniato de la patata es su característico sabor dulce. Además del nombre de boniato, la hipomoea, batatas, también se le conoce popularmente como batata, camote, moniato, papa dulce, batata azucarada, patata dulce y batata de málaga. Y si la conocen por otro nombre en tu país, me gustaría que me lo escribas en los comentarios. Número 2. Bambú de la suerte. Drasaena brownie. El bambú de la suerte se ve por todos lados, en hogares, restaurantes, tiendas, etc. Lo curioso es que, a pesar de su nombre, no tiene nada que ver con el bambú. Se trata de una drásena y crece sin dificultad con sus tallos sumergidos en agua. Esta es una formación en grupo de unos arbustos pequeños que tienen unos tallos bastante delgados al igual que flexibles, con unas hojas que tienen una forma parecida a la de una cinta y que suelen crecer como una planta de los sotobosques en muchas de las selvas tropicales. Este arbusto tiene un crecimiento de forma vertical que suele medir 1,5 metros de alto, con unas hojas que tienen una medida de entre 15 a 25 centímetros de largo y de entre 1,5 a 4 centímetros de ancho en la zona de la base. Número 3. Potos. Empipremnum aureum. El potos es una planta tropical que se adapta muy bien al interior de la casa y al hidrocultivo. Solo hay que introducir el extremo de un tallo en agua y en pocas semanas comenzará a producir raíces. Poco después crecerán nuevas hojas y el tallo se irá alargando. Si quieres que crezcas compacto debes pinzar los extremos a cada tanto y desde ese punto nacerán dos. El poto o poros. Es un clásico en el interior de nuestros hogares, sin mucho riesgo a equivocarme. Me atrevo a decir que es una de las más utilizadas. Las decorativas hojas variegadas tienen gran parte de la culpa, pero su enorme resistencia y la facilidad de cultivo es lo que termina de inclinar la balanza a su favor. Si te gustan las plantas dale like al video y compártelo con tus conocidos y dime qué tipo de plantas tienes en tu casa, si son de interior o exterior. Número 4. Spatifilium. El espantifilo es una planta fácil de cultivar en tierra y todavía lo es más si la cultivas solo en agua. Se adapta muy bien al hidrocultivo. Tiene unas hojas verde intenso muy decorativas y produce unas atractivas flores blancas. La característica del espantifilo es la total carencia de tallo. Crecen en efecto directamente de un rizoma subterráneo tallo perenne. comúnmente alargado y que funciona como órgano de acumulación de reservas, parecido a una raíz, pero provisto de yemas en la parte superior y raíces en la inferior, que viene a ser como la raíz de esta planta y también es su órgano de multiplicación. Del rizoma nacen directamente las hojas, lo que nosotros llamamos flor. Es decir, la parte blanca que tanto apreciamos. En realidad son brácteas, hojas modificadas que envuelven las flores y las inflorescencias para protegerlas y se llama espata. La flor, la inflorescencia, es en realidad la especie de asta que vemos en el centro de la espata y se llama espádice, que lleva flores masculinas y flores femeninas. Número 5. Philodendron Hay muchas variedades de filodendro que se adaptan al cultivo en agua, pero el filodendro trepador es el que mejor se acomoda al hidrocultivo. Sus hojas son muy bonitas, con forma de corazón y de color verde brillante. Otro punto a su favor es que no necesita mucha luz para vivir. El filodendro trepador tiene hojas en forma de corazón. Las hojas en forma de corazón del filodendro son de 10 centímetros de largo, color verde brillante y pesiolo corto. A lo largo del tallo produce raíz adventicias. Se utilizan como plantas de interior en habitaciones, incluso con calefacción. Puede colgar o trepar por un tutor de musgo. En este último caso las hojas serán más grandes. La ubicación ideal para esta planta sería un rincón en semisombra, protegido de corrientes de aire y de sol directo. La temperatura no debería bajar de los 18 grados cercios, llegando a soportar incluso los 30 grados cercios. Número 6. Amor de hombre. Tradescantia. Cualquiera de las numerosas variedades de esta planta es muy fácil de arraigar en agua. Tan solo hay que cortar un trozo de unos 10 centímetros de tallo y sumergir un extremo en un vaso con agua. Uno de los cuidados de la tradescantia absolutamente esencial para su bienestar. Es gracias a ella como esta familia de plantas crecen con vigor. Es más, un defecto de luz puede provocar que la tradescantia enferme. Sin embargo, también hemos de ser cuidadosos en lo que su exposición solar respecta. No confundamos luz con sol directo. Hacemos hincapié en este punto porque es precisamente el sol quien puede provocar una decoloración de sus hojas. Número 7. Hiedra. Hedera. También la hiedra se puede cultivar con solamente agua. Hay muchas variedades de hiedra. Las mejores para el hidrocultivo son las variedades de hoja pequeña. Se deben cortar esquejes largos, unos 20 centímetros del extremo de los tallos, y sumergir casi la mitad en agua. La hiedra común, también llamada Hedera helix, es una planta medicinal de hojas verdes, carnudas y brillantes, que puede ser utilizada como remedio casero para la tos. Además de esto, también forma parte de la composición de algunos productos de belleza, como cremas contra celulitis y arrugas, y algunos jarabes de farmacia para la tos. El nombre científico de la hiedra es Hedera helix, y puede ser comprada en tiendas de productos naturales, y en algunas farmacias de manipulación en forma de jarabe, y puede ser comprada en tiendas de productos naturales, y en algunas farmacias de manipulación en forma de jarabe o cápsulas. ¿Cómo se cultiva una planta decorativa en agua? El método consiste en mantener las raíces sumergidas en un recipiente con agua, que contiene los nutrientes que la planta necesita. Para algunas plantas el agua puede ser suficiente, para otras quizás sea necesario añadir unas bolas de arcilla o grava en el fondo, para que los tallos se puedan mantener erguidos. Se suelen utilizar recipientes de vidrio porque así se controla mejor el nivel del agua y el estado de las raíces, pero no es imprescindible. Lo cierto es que en vasos, botellas, jarrones e incluso botes de conserva, las plantas con agua quedan muy bonitas. Debemos tener en cuenta que, puede que, por efecto de la luz solar, en el agua del recipiente se formen pequeñas algas microscópicas, que le den una coloración verde al líquido. No te preocupes por ello. Aunque afea el aspecto de la composición, estas algas no provocan ningún daño a las raíces ni a las plantas. Si quieres, renueva el agua del jarrón, pero puedes esperar al próximo cambio programado. También puede suceder que la planta crezca tanto que el tamaño de la raíz se convierta en un problema. Si te encuentras con esta situación, puedes dividir la planta y obtener un nuevo ejemplar que poner en otro recipiente con agua, o plantar en una maceta. Si optas por plantar en tierra, hazlo con cuidado. Las raíces que brotan en el agua son más frágiles que las que se hacen en el suelo, y pueden romperse si las manipulas con brusquedad. Comienza por trasplantarlas a una maceta con sustrato ligero y poroso, un lugar de transición que debes mantener húmedo para que las plantas se puedan adaptar. Al cabo de 4 o 5 semanas, ya las puedes plantar en un suelo más pesado. Me gustaría saber qué te ha parecido este video, y cuál de las plantas te gustó más. De no querer comentar, déjame el emoji de una plantita verde en los comentarios, y sabré que me acompañaste hasta el final. Para más consejos, suscríbete al canal y regálanos un like. Gracias por tu tiempo. Dios te bendiga.